Datos curiosos de María Teresa de Austria. María Teresa nació en 1717 y fue la hija mayor del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico. A pesar de las leyes de sucesión que excluían a las mujeres, su padre luchó para asegurar su futuro reinado. En 1740, tras la muerte de su padre, María Teresa ascendió al trono, enfrentándose a la oposición de otros líderes europeos. Su reinado estuvo marcado por su lucha por mantener y expandir sus territorios, implementó una serie de reformas que modernizaron el imperio, incluida la promoción de la educación y la administración más eficiente. Su influencia dejó una huella duradera en la Europa del siglo XVIII. Fue una gobernante destacada que demostró liderazgo y tenacidad en una época en que las mujeres en el poder eran raras. Su legado perdura en las reformas y los cambios que introdujo en el Sacro Imperio. María Teresa de Austria, una de las gobernantes más influyentes de su época, desafió las expectativas y dejó una huella indeleble en la historia europea.